Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos aquí una vez más hoy desde el Malecón de Santo Domingo, República Dominicana. Miren qué bella se ve esa costa, esa playa hermosa. Hoy vamos a dirigirnos a un lugar que se llama Adriantrópico y es un lugar muy famoso. Es un restaurante con vista al mar que se encuentra en el Malecón de Santo Domingo. Es muy peculiar este restaurante y es uno de los restaurantes más famosos en la ciudad. Por favor chicos, no olviden darle like, suscribirse y encender la campanita de notificaciones si te gusta y estás disfrutando de este video. La cerveza Presidente es una de las mejores cervezas que vayas a probar en tu vida y no es porque yo sea dominicana, pero de verdad que el sabor, la calidad de la cerveza es impresionante. Esta es la vista que vas a poder disfrutar si visitas este lugar y lo primero que te dan de entrada es este caldo. Y por supuesto, tienes que comerte un mofongo dominicano. Si visitas Adriantrópico, también necesitas, por supuesto, comerte una sopa dominicana. Ay, yo no te puedo explicar el sabor, la delicia que es estar en este lugar. La brisa del mar, el aire fresco, pero sobre todo las puestas de sol. Eso de verdad que me enamora, me apasiona, me encanta. Miren ese día cómo estaba esa puesta de sol. De noche a la vista también es impresionante. Por favor, si te gustó el video, dale a compartir. Gracias por quedarte hasta el final. Por favor, suscríbete. Gracias.